Y hago una última propuesta. Miren, el primero de enero empiezan los nuevos impuestos. Yo propongo, pero el primero está todo cerrado. Yo propongo que el 2 de enero vayamos a un almacén grande, no a una tiendita pedorra, sino a un Walmart, a una comercial, a una cosa grande. ¿Y qué pasaría? Por ejemplo, miren, yo lo voy a hacer a las 10 de la mañana. Llego y compro, por ejemplo, un gancito, porque ya va a tener IVA. Y pago, el gancito vale 7 pesos con IVA, 6 pesos sin IVA. Y yo pago 6 pesos, abro el gancito, con los niños le doy una mordida y digo, ya es mío, no voy a pagar los 7 pesos, no voy a pagar el peso de IVA. Filmado todo, con compañeros filmando para subirlo a las redes. Y le digo, llamen a la patrulla, si me quieren llevar detenido por un peso pedorro, llévenme detenido, no voy a pagar el IVA. Es mi acto de desobediencia civil. Si me llevan detenido, no, no, para churrar, no, no. No, no estoy diciendo robar, no estoy diciendo maltratar la mercancía, estoy diciendo un acto de desobediencia civil, no pagar los impuestos. Estoy diciendo no pagar los impuestos. No estoy hablando de destrozos, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de un acto de valentía diciendo no pago el IVA a alimentos. Hazle como quieras. ¿Me quieres llevar detenido? Ándale. ¿Me dejas ir? Si me deja ir, malo, porque dejo en claro que puedo no pagar el IVA. Si me lleva detenido, malo, porque es un escándalo que me van a dar 10 años, el chacal del IVA, por no pagar un peso. Si lo hago yo solo, es una gotita. Si lo hacemos 100, es un rocío. Si lo hacemos 1.000, es una lloviznita. Si lo hacemos 10.000, es una llovizna. Si lo hacemos 100.000, es una lluvia en forma. Si lo hacemos 1.000.000, en todo el territorio nacional, la rebelión está en movimiento. La gente está ejerciendo su poder y va a parar todo en un momento dado para correr a Peña Nieto. Con un acto tan sencillo que tiene que ser el inicio de una prolongada desobediencia civil hasta que el pueblo se convenza de parar todo para correr a Peña Nieto. ¿Sí me explico lo que estoy planteando? No estoy planteando ningún acto violento. Estoy planteando desobedecer la ley porque no me da la gana pagarles impuestos ya que no recibo educación, no recibo salud, no recibo vivienda, no recibo alimentación, no recibo un salario bien, correcto, digno, con derechos amplios. No hay ni seguridad pública si quiero, ni seguridad pública. Entonces, esa es la propuesta. Corran la voz. Yo creo que podemos hacer una cosa muy fuerte. Les pido que no nos desesperemos, que no nos derrotemos, que no caigamos en la desesperanza. Esta lucha la vamos a ganar. Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para encerrarnos a todos Y faltan balas para matarnos a todos Yo no voté por ti, no representas a la gente Yo no voté por ti, no, no serás mi presidente Yo no voté por ti, yo sí tengo memoria Yo sí tengo memoria